Amor de bandido Es que yo soy un bandido Un fugitivo de amor es prohibido Y esa vida también la has vivido Y no confío al estar contigo, no Que tú eres una bandida Y aunque conmigo quieras cambiar tu vida Aunque queramos que vaya a florecer El problema va a ser que no nos vamos a creer Pues somos unos bandidos Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Amor de bandido Que hace la amargura mezclada con la miel Que hacen dos infieles jurándose ese fiel Y en la cama se dicen tantas cosas hermosas Sabiendo que por dentro son dos mentes monstruosas Y tú que has cambiado como mujer Que me amas de verdad y que esto debe de crecer El problema no es que cambies, me tienes que entender Que el problema es que yo nunca te voy a creer Tú estabas con él cuando a mí tú me viste Tú estabas con él cuando me conociste Y si estando con él conmigo te viniste ¿Quién me dice que tú no me harás lo que a él le hiciste? Sí bandido y no quiero que a la larga Después que me enamore se me hunda la barca Yo no estoy pa' trauma y viví la vida amarga Pero voy a ti porque tú vas al amor de bandido Amor de bandido Ese es un amor de bandido Ya sabes que los que rodean nuestros círculos Conocen nuestros currículos y nos juzgarán de la misma manera Porque estamos tortados por la misma tigre Ahora mírame y seme sincera De esta relación que esperas Yo el hombre que nunca respeta Y tú la que cometes el error y no lo aceptas Yo te marqué la tecla De una bandida y un bandido no se mezclan Yo te marqué la tecla Que no pasara mayor es solo gama y condones Que faltín, que faltín, que faltín Que tú debió ser calladita Y oliendo al jabón del chiquitito Esto no podía pasar a ser amor No, 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 no Tú eres lo genial musical Hay bosque y tú te le vi Bless and love, bless and love Y money may get in la marca Y eso no es BK What one? Yo Sean Bosque to the lyrics Y BK Angelote Representando el LA La hermandad Ya voy a verla poniéndome en su nick LA Y got the bandit love Sexta crew Bolita Arra Catiboy Gonzalo Madalupe City Y eso no es Black community Las bandidas también lloran cuando se enamoran Un amor que se oculta bajo la sombra del orgullo Por eso que en el amor estoy jugando Me la fumó un 9 de aria Por eso que siempre he dicho que la mujer buena van pa'l cielo La que mona pa'l infierno Y la mala a mi cama